2000 Metis negros unidos son caceres plastic negros unidos son caceres Well pues vinamos a un campo de un equipo que está haciendo un gran baloncesto, que está jugando muy bien en casa que había ganado de los nueve partidos que había jugado en casa pues había ganado siete y los últimos dos, pues contra rivales de mucho mérito como Melilla, Palencia sin menospreciar a ninguno de los anteriores, para cogernos algo más reciente y bueno, nosotros veníamos de una fase de la temporada con muchos extra esfuerzos por razones distintas, primero por bajas después pues por tener opciones de ir a la copa y el equipo pues bueno había hecho esfuerzos extras para salir de estas situaciones o para conseguir el objetivo de la copa y bueno, habíamos hablado durante la semana que era muy importante mantener la tensión y bueno, mandar un mensaje de que de que estábamos en el mismo punto de ambición que hace una semana pero yo creo que no no hemos sido capaces de trasladarlo a la pista las sensaciones las sensaciones durante la semana habían sido buenas en los entrenos pero el inicio del partido ha sido muy claro ellos concentrados con lo que tenían que hacer y nosotros pues bueno jugando mal pasa que metíamos y como nos metido pues hemos estado allí en el partido y nos hemos pensado que bueno, que lo estábamos haciendo bien en el segundo cuarto yo creo que sí que nos hemos centrado un poco nos hemos empezado a pasar el balón y de ahí pues bueno nos ha abierto incluso un poco de brecha de ocho puntos que han acabado siendo siendo cinco pero bueno las sensaciones de equipo no eran nada buenas y el inicio del tercer cuarto pues bueno otra vez lo mismo que en el primer cuarto jugando mal desconcentrados pero metiendo pues nos hemos vuelto a ir de ocho puntos pero en el momento que hemos dejado de meter y de pasarnos el balón como ellos estaban muy concentrados con sus cosas y ellos han seguido firmes con lo que hacían pues al final se han ido acercando y hasta que se han puesto por delante y cuando se han puesto por delante pues bueno nosotros no hemos no hemos sabido mantener la calma como otros días hemos empezado a jugar precipitado a perder balones y bueno ya las sensaciones en el último cuarto eran de que de que no nos metí no nos metíamos en el partido aunque la diferencia era de pocos puntos pero que la iniciativa era de ellos y bueno al final así ha sido se han llevado el partido merecidamente y felicitar a Cáceres porque está haciendo pues bueno muchos méritos con las bajas que tienen para sacar partidos muy complicados ¿Le preguntas? no se puede decir que te has sorprendido porque sabías decir tú que sabías con el tiempo sí, sí perfectamente lo que está claro es que no lo he sabido transmitir al equipo porque bueno ya te digo los números eran claros los partidos recientes eran claros y la calidad de los jugadores era clara este equipo lo ganamos en casa de 5 puntos o de 8 con un triple en el último segundo de 5 puntos pero fue un partido como el de hoy pasa que bueno pues como era en casa lo sacamos y bueno pues está claro que yo tenía claro lo que nos podía esperar y la respuesta que podía tener el equipo después de tantas semanas de tensión y bueno pues está claro que no he sabido transmitirlo al equipo pero sorpresa en este sentido ninguna porque bueno yo creo que Cáceres está haciendo muy en casa sobre todo está jugando muy bien como lo has encontrado y los ejercicios que iba haciendo durante el partido son normales o no son son bueno son para mantener caliente el tobillo ya lo hizo la semana aquella que estuvo jugando con molestias ya lo hizo sobre todo en campos fríos como el de hoy lo hizo también en el campo del Sammy pues bueno está allí activo para que el tobillo no se le hinche y es una manera de tenerlo preparado bueno lo he visto pues con faltado de ritmo y que ha tenido que entrar en el campo en un momento que demasiado complicado yo creo para lo que para lo que me hubiera gustado a mí me hubiera gustado meterlo en un momento más de una inercia más buena pero bueno la rotación en aquel momento era necesaria y lo hemos metido y bueno ya te digo durante la semana ha estado correcto hoy le ha faltado ritmo y es un tema de entrenos y de volverlo a meter y que sea un jugador pues esperamos que sea un jugador muy importante para nosotros a nivel mental empezar la segunda vuelta perdiendo ¿cómo puede cómo puede afectar? bueno pues empezar la segunda vuelta perdiendo pues no no gusta evidentemente y queríamos mandar un mensaje pues bueno de ambición y de tensión y bueno pues no ha podido ser así evidentemente no es lo que esperábamos ni lo que queríamos pero bueno esta liga ya como dije durante la semana la segunda vuelta va a crecer todos los equipos se van a reforzar sea a nivel de fichajes o sea a nivel de entrenamientos la gente tiene claros sus objetivos y si no vas absolutamente al 100% pues bueno puedes perder partidos evidentemente y bueno está claro que nosotros somos un equipo que tenemos que dar el máximo siempre y bueno yo creo que lo de hoy lo que nos hace dar cuenta es del valor que tiene lo que hemos hecho hasta ahora y de cómo tenemos que afrontar los partidos el pensaje puede ser inverso es decir ahora viene la semana de los tres partidos haber perdido o es algún punto que haya función para preparar una semana que puede ser importante bueno ahora bueno de momento viene Melilla porque si lo miramos de tres en tres yo creo que sí que se hace mucha montaña pero sí que evidentemente es una es una es una lección como intentamos sacar siempre cuando perdemos incluso siempre he dicho que lo hacemos cuando ganamos también hemos sacado partidos ajustados que no me ha gustado como hemos jugado y hemos sacado lecciones está claro que lo de hoy pues bueno es una evidencia de que de que bueno de que todos los equipos tienen su forma de competir y que nosotros tenemos que mantener la nuestra que lo hemos hecho durante muchos meses y recuperarla cuanto antes posible los dos son Cáceres 21 y dos un y dos son Cáceres todo un equipo donde hace millar la 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 ¡Suscríbete al canal!